Ok, este es mi favorito capítulo que vamos a mirar. Me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 277 de Dragon Ball Z. Y déjenme les digo que es uno de mis favoritos porque estamos mirando la mejor transformación de Dragon Ball Z en mi opinión. En mi humilde opinión es mi top, mi favorita, mi favorita transformación de todo Dragon Ball Z. Me encanta este Majin Buu chiquillo. La primera transformación, bueno, cuando estaba gordo no me caía mal pero como que no se miraba así tan fuerte nomás simplemente porque se miraba así como un niño. O sea, como que actuaba así como un niño y como que no era tan serio. Y la segunda transformación, como les dije, la odié porque a mí me caía muy mal que era muy creído. Pero, oh no, la segunda transformación es cuando era el Majin Buu malo, el gris. El Majin Buu gris, esa la odié, esa no me gusta para nada. La segunda transformación que es cuando era el creído me caía malísimo porque era muy creído y como que se creía mucho. Pero esta es mi favorita transformación. No solamente de este Majin Buu pero de todo Dragon Ball Z. Porque como que este Majin Buu chiquillo no es como creído y ni presumido pero como que es muy seguro de sí mismo. Como que él sabe que es tan fuerte. No me acuerdo si hablaba porque creo en el doblaje en inglés no hablaba. Pero quiero ver si en el doblaje latino si va a hablar. No estoy 100% segura pero estoy 99.999% segura de que no hablaba en Dragon Ball Z. Pero puedo estar equivocada. Puede ser que ya ni me acuerde porque obviamente lo miré desde chiquilla. Pero vamos a mirar este capítulo. Lo vamos a ver antes de que se enojen y que digan que no se dice mirar, que se dice ver. Vamos a mirar este capítulo que me encanta. Y les quiero mencionar también que se los dije en el final del capítulo anterior. Que se mira igualito este Majin Buu chiquito como el villano de Never Back Down. Que es la película que se llama Never Back Down. Se mira igualito y cuando se pelea con el protagonista y hace esa mirada como de reojo. Así que se le queda así igualito a Majin Buu chiquillo. Bueno, este Majin Buu. Siempre que miro esa película siempre, siempre me recuerda a este Majin Buu. Y me encanta porque esa película me encanta también. So vamos a empezar a ver este capítulo. Pero antes de que empecemos les quiero recordar de mi segundo canal de YouTube. Que se llama Kimberly Yisale. Acuérdense que en ese canal subo diferentes videos. A estos, pues nada más estar reaccionando aquí. Subo video los jueves, pero ahorita como ya se lo sabe. Estamos un poquito en pausa por eso de mi nuevo trabajo. Y a lo mejor subo videos entre semana. Así que vayan, presiona la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a sacar. Siempre saco video los jueves y aquí no hay reacciones. Pero ahorita con eso de la pausa se van a subir no sé ni cuándo. Así que vayan, suscríbanse, no se pierdan esos videos. Y si quieren seguirme en Instagram, mi cuenta es guionbajoquimproficialguionbajo. Todos los detalles están en la descripción. Y vamos a empezar a ver este capítulo que me muero de ganas por verlo. Esta es mi favorito, mi favorita transformación. Y Goku y Vegeta creen que es débil porque está chiquito. Pero el Supremo Kaiyo-sama sabe. Yo de eso no me acuerdo. Me encanta este Majin Buu chiquito porque lo subestiman, pero es tan fuerte. Poderoso. Y es como tan seguro de sí mismo como que no es creído. Al parecer la figura de Majin Buu se convirtió en la de un infante. Lo primero que tenemos que hacer es dejar a Gohan y a los demás en un refugio. ¡Gracias! 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 Gohan! ¡Reacciona! ¡Oye! ¡Grohan! ¡Despierta! ¡Grohan! Vegeta, no te preocupes. Por fortuna, todos se encuentran bien. A Vegeta algo le está preocupando Eso es su estado natural Dime, ¿a qué te refieres? Bueno, eso fue cuando Los hombres comenzaron a caminar sobre dos pies En ese entonces, la tierra era habitada por los supremos cayos amas Todos ellos eran muy amables y vivían tranquilamente Estaba el supremo cayos amas del norte El supremo cayos amas del oeste El supremo cayos amas del sur ¡Ada, devuéltenlo! Y yo era el supremo cayos amas del este Toda la tranquilidad antes de que el mago Vivi creara al terrible Majin Buu ¡Ada, devuéltenlo! este era el machungu chiquillo estoy segura que este machungu no habla creo que exageraste otra vez hiciste un buen trabajo te esperé un momento a veces me tolido un poco me tolido y se atarde y se prepara otra vez vamos al siguiente planeta pero si les ganó a los supremos cayosamas ellos no son tan fuertes por lo que veo no tiene nada de sufrir no tiene nada para defenderse no tengo nada de sufrir Y ahora donde viene pensado Irvina es el polvo No le gusta obedecer mi suerte Oh, lo partió ¿Con la espada Z? No Es como un poquito de historia Que estamos aprendiendo un poquito más De Boo Ese es su promocadeo Es como un poquito más fuerte Es muy fuerte esta Majin Buu Se lo va a comer Lo va a absorber Absorbar Ah, así se hizo grande Por eso estaba grande El supremo Kaiosama más fuerte de todos El del sur fue absorbido por Majin Buu Ninguno de nosotros podría dominar a esa criatura Y así fue como Majin Buu Se convirtió en un ser gigantesco, ¿verdad? Sí Yo era el más joven de todos Me encontraba gravemente lastimado Pero afortunadamente me salvé Y todo gracias al sagrado Kaiosama Ahí estaba el chiquito Oh, se lo regresó como quien No, no eran No son tan débiles No eran tan débiles Este Los supremo Kaiosama Nomás que era difícil Pues destruir a Majin Buu Como ya lo sabemos Oh, por eso está Por eso se volvió gordito Es que absorbió a todos los Como Kaiosama Yo creo Que a lo mejor A lo mejor Como absorbió a los supremos Kaiosamas Y no eran tan fuertes Por eso él bajó un poquito de nivel ¿De verdad sabe tan rico? A partir de ahora Te daré de comer pastel todos los días Pero siempre y cuando lo obedezcas Todo lo que te voy a decir ¡Sí! El Majin Buu que había creado B.B.D. era maldad pura B.B.D. sabía que fracasó En su experimento El cual se encontraba Fuera de su alcance Pero gracias a que Buu absorbió al sagrado Kaiosama Pudo controlarlo Ahora lo comprendo todo Eso significa Que ese pequeño Majin Buu Que estamos viendo Es el primer Majin Buu Que apareció El más terrible de todos Sí Ha regresado a como era antes Ya no tiene los poderes Que influyen y debilitan su corazón Que ahora se encuentra lleno de maldad Lo mismo que dije En pocas palabras Se ha vuelto en la criatura Más amenazadora del universo Y es muy rápido Pero este Majin Buu Me gusta muchísimo A mí me gusta muchísimo Y Vegeta tratando de salvar ¿Quieres morir junto con esa explosión? No, aunque lo hagan trizas puede regresar a la normalidad fácilmente Vegeta quiso ayudar Oye Majin Buu, es tu problema si quieres destruir este planeta ¿Pero por qué no mejor primero peleas con nosotros? Oh no Hablo Así es como debe ser ¿Qué está haciendo? Cuanta energía No puede ser Tiene pensado arrojarla contra la tierra Eso no podemos regresárselo Tiene pensado No puede ser Tiene pensado Tiene pensado que eres el equipo ¿Qué es lo que sea? Repácil ¿Qué es lo que sea? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Uy no! ¿Y cómo van a mover esa bolonona que viene? Ni Goku con la Genkidama tampoco, no puede hacer tanto ¡Pobre Vegeta también! ¡Oh no! ¡Oh no puede! ¡Oh no puede! ¡Pobre Vegeta! ¡Pobre Vegeta! ¿Por qué haces? ¡Uy no! ¿Y los muchachos? Pues alcanzó a salvar ay no que cierta estuvo eso pero se miró que destruyó todo lo demás pero que lo demás pues ya están todos muertos cómo va a destruir eso desapareció todo y los demás sí murieron murieron eso tiene razón lo siento goku no pudo salvar a la tierra a gohan y a los demás pero este no es el momento para deprimirse porque aún no ha muerto guau wow ok eso fue todo por este capítulo buenísimo les digo que buenísimo ya sabía que se iba a poner buenísima a la saga después de que eso sucediera de que se convirtiera pues de regreso al matching book era de antes buenísimo me encanta ese book porque como que es muy seguro y como que eso le da el toque que te gusta ver de un villano que diga o sea que no sea como presumido creído pero que esté que sea seguro y eso que él tiene que es muy malo a él deja todos los sentimientos todo eso nada le importa él es machín book él este va a destruir lo que se le ponga enfrente y lo que pasó al último fue aún más bueno porque como que le dio más tensión al a la saga que goku no pudo salvar a su hijo bueno a sus hijos y a trunks y a piccolo y en vez de salvarlos a ellos salvó a los otros pero él no sabía que eso le iba a perjudicar de poder salvar a sus seres queridos de él y ya miramos al último que pues se enojó se puso bien serio y ese es el goku que nos gusta mirar nos gusta mirar al goku o sea enojado serio concentrado y eso lo alcanzamos a ver al final del capítulo por eso a mí me encantaba este goku de dragon boceta porque él tenía sus momentos chistosos que era bien chistoso que era bien bien amable y todo y tenía esos momentos de serio goku que a nosotros nos encanta ver como el de ahorita y en el super no en super como que si tenía sus momentos pero tenía más momentos de ese del goku pues tontito y aquí no aquí o sea cuando es chistoso es chistoso pero cuando es serio es serio y se pone serio cuando es seria la situación el miramos al goku serio que nos encanta ver en las batallas y pues nada también miramos un poquito que de vegeta que se le ablanda el corazón a veces nos encanta vegeta también ya queremos movemos para el siguiente capítulo porque a ver qué va a pasar ya destruyó el planeta este machín bu y ahora qué va a hacer cualquier su próximo paso así que ya eso fue todo por hoy nos encanta ver estos capítulos o ya nos vamos a pues a mover ya este capítulo estuvo buenísimo y también déjenme saber en los comentarios a ver si ustedes quieren que yo siga con dragon ball gt o si quieren que nada más pues mejor esquipe ese y me vaya a super porque dragon ball gt este hay mucha gente que no le gusta a mí en lo personal este lo he hecho como que o sea no 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 lo odio pero no es un no es no es algo que yo diga o yo lo quiero ver porque estuvo buenísimo no pero si no me acuerdo de muchas cosas que pasaron así que si lo volvería a ver era como si si lo estuviera volviendo a ver obviamente si me acuerdo de muchas partes como de dragon boceta pero como tiene muchísimo tiempo desde chiquita que lo vi y ese si no lo volví a ver porque pues no me gustaba tanto nada más el final obviamente como ya sabemos todos lo que pasó en el final de es de ese de dragon ball gt su vez me saber en los comentarios a ver si ustedes que quieren que usted que haga porque si quieren que lo mire pues si lo voy a ver porque si este quiero mirar la final obviamente ya sabemos qué pasa pero queremos ver todo eso así que déjenme saber en los comentarios asegúrense de darle un like a este capítulo si les gustó mi reacción no se les olvide suscribirse al canal y personal a comprar para que no se pierdan ninguno de los vídeos que voy a sacar y si no nos han seguido en instagram twitter facebook estamos una elis sisters en todas las cuentas y eso fue todo por hoy nos vemos para el próximo capítulo bye bye Adiós.